¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar ahí el nuevo tema de The Soul, loco, que acaba de lanzar un tema nuevo, está activo el The Soul, nos está dando muchos temas ahí, me gusta eso, un artista que personalmente me gusta mucho, The Soul, ya lo he reaccionado varias veces, señores, se los recomiendo, pero síganlo, un artista de Canarias, pero duro, 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 que viene duro en verdad, vamos a escuchar, a ver con qué estilo se viene, ¿no? ¡Tu nene! Se llama la canción, vamos a escuchar. Estoy saliendo casi todos los wikeres, hago mil cosas, pero nada me entretienes, probé con muchas y no hay una que me llene. Me dijeron que ella no me quiere, pero yo aquí siempre seré tu nene, me alegro verte feliz aunque me hiere, me gusta el mood de la canción, pero a veces duele, alguien me dijo que de amor nadie se muere, volví a fallar, volví al cien y yo ni la mitad, era mi bien y ahora mi vida está mal. ¡Loco! ¡Qué duro! Tengo que aceptar, y me pongo a pensar, me llevar por una mitad, que siempre me decía loco en el final. No sé, no sé qué tiene este tema, pero como me hace feliz este ritmo, me hace bailar y me hace feliz. No sé qué es lo que tiene este tema, pero me hace feliz. No sé, 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 pero no hay una que me llene. Me dijeron que ella no me quiere Pero yo aquí siempre seré tu nene Me alegró verte feliz aunque me hiere El tiempo sana, sí, pero a veces duele Alguien me dijo que de amor nadie se muere ¡Wow! Es que este cabrón tiene mucho talento, loco Pero este tema rompió es como que un merengue urbano, mambo urbano, ¿no? Pero no sé, hay algo que te hace bailar Como que te pones feliz, pero escucha la letra Y en verdad es una letra un poco triste, una letra triste De desamor, pero hay algo como que te pone feliz No sé qué, me gusta este tema Ella se fue Ella se fue ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué mierda nos pasó? El destino hizo lo suyo A una bella flor no le hace falta otro capullo Como acaba esto yo no sé pero lo intuyo Todo lo que toco casi siempre lo destruyo Me gusta verlo pero me hace daño Murimos en la pareja del año Pero hoy pa' ti yo soy como un extraño Fui a llamar ti y me tiene block Me dijiste a no keep on fuck Otra vez me perdí en el club Esta es mi peor versión Oye, este cabrón le mete duro en verdad Le mete... ¡Chayo! Este cabrón le mete duro En el arrocha yo Estás tirando unos flow Estás tirando unos flow muy duro Como que es muy dinámico Como que muy variado el flow O sea, es que no aburre Me gusta por eso Me gusta el video también ¿Quién lo dirigió? ¿Quién lo dirigió? Los videos del Dasoul están muy duros No sé si fue el mismo director que la última vez El Mou Uno spoken by No sé si fue el mismo director que la última vez No sé si fue el mismo director que la última vez No sé si fue el mismo director que la última vez En verdad me gustó, me encantó este tema Cabrones, no, y no lo estoy diciendo por decir De verdad que me gusta mucho este tema Que cabrón tiene como que su flow Me gusta Yo creo que si el Dasoul sigue zumbando temas así Pues que todos los temas Sabe que están lanzando está bueno Pero si sigue zumbando temas así Este cabrón se va a pegar duro Que bueno Señores Les voy a pasar el link Señores, vayan a apoyar Vayan a seguir a Dasoul Vayan a darle amor a Dasoul El tema está muy bueno Vayan a disfrutar el tema Voy a poner el tema en la playlist En la playlist personal también Se los recomiendo señores Ok, vayan ahí a apoyarlo Que es un artista que me gusta mucho personalmente Uf, que duro